¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya que estás aquí y estás viendo mis vídeos y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa mi campana de notificación para que siempre que suba un vídeo tú seas uno de los primeros en enterarse. Y si tú eres de los que está aquí y ya se suscribió y activó su campana de notificación y siempre ve mis vídeos, ¡bienvenido de nuevo! Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y ese tema es cortarse las puntas del cabello. Pero eso lo vamos a hacer después de nuestro general. Así que ¡vamos! Como podéis ver, he cortado mi cabello. Lo corté ayer. He cortado mi cabello por muchísimas razones. Primero porque sentía que mi cabello ya estaba maltratado porque durante la cuarentena había utilizado muchísimas planchas y no utilizaba protector de calor. Entonces, algunos lugares de mi cabello eran mucho más largos y otros eran muchísimo más cortos. Entonces quería nivelar todo y me ha dado ese resultado. Y también he cortado mi cabello porque por este canal, sobre todo es lo que me ha motivado porque se supone que tenéis que ver el proceso de crecimiento de mi cabello. Tenéis que ver qué es lo que hago para que mi cabello pueda crecer. Y sobre todo, a mí no me interesa mucho que el cabello esté muy largo, sino más bien me interesa que el cabello esté sano. Porque cuando el cabello está sano, crece bien y vas a ver los resultados. He comenzado cortando mi cabello en esta sección trasera. Mi cabello de atrás no tenía problemas en las puntas. Solo lo he cortado para que no se vea muy largo en comparación con las otras secciones, tanto la sección media y la sección delantera. Este cabello es muy diferente a las otras secciones, ya que es un tipo 13 y sus rizos se forman con el agua, sin necesidad de algún otro producto. Podéis ver cómo en una misma sección unos cabellos son más largos que otros. En ese momento, lo único que haré es cortarlo para anivelarlo. No dejaré de decir que nunca tengas miedo de cortarte el cabello si notas que tus puntas están estropeadas, porque el cabello crece y siempre crecerá. Ahora voy a repetir el mismo proceso en el otro lado. Es verdad que mi cabello se me ha estropeado por alisarlo durante esta cuarentena constantemente sin protector de calor. Pero uno de los factores que también ha jugado un papel muy importante es el famoso sulfato, que se encuentra en la mayor parte de los champús. De hecho, es algo que eliminaré en mis futuras rutinas capilares. Sencillamente para evitar que mi cabello se me reseque. Ese es todo el cabello que he podido cortar. ¿Por qué es necesario cortarse las puntas de nuestro cabello? Normalmente, las puntas de nuestro cabello se abren por nuestro estilo de vida, ya sea por una alimentación desequilibrada, porque el cabello se ha envejecido, por la práctica de natación en las piscinas constantemente, por los tratamientos químicos como las queratinas y los tintes, y también por los tratamientos mecánicos como las planchas y los secadores, que eso es lo que me ha pasado a mí estos últimos meses. ¿Cuándo es necesario cortarse las puntas de nuestro cabello? Generalmente, se recomienda que se corte las puntas cada tres meses, pero si eres de los que utilizan tintes, queratinas, secadores, planchas, puedes hacerlo cada dos meses. Pero yo, desde mi punto de vista, si eres una persona que cuida su cabello bien, sin utilizar tintes, secadores, planchas o queratinas, yo personalmente recomiendo que se corte dos veces al año, que son cada seis meses. ¿Qué pasa cuando uno se corta las puntas del cabello cada seis meses? Si uno se corta las puntas del cabello cada seis meses, va a evitar el efecto de cremallera, y notará que su cabello está más sano y más grueso, aunque sea un cabello fino. Pero en ningún momento tu cabello va a crecer más, ya que se supone que hay gente que dice que cuando se corta las puntas del cabello, nota que su cabello está creciendo más. No, 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 yo no comparto esa idea, porque se supone que el cabello crece en la raíz y no en las puntas. ¿Qué pasa si nosotros no nos cortamos las puntas más o menos de dos a tres veces al año? Vamos a causar que nuestro cabello se debilite y sea un cabello quebradizo. No tengas miedo en cortarte las puntas del cabello, ya que el cabello crece, sí, crece. Y si lo cortas, vas a evitar que el efecto cremallera que sale desde la punta llegue hasta la raíz donde se encuentra el nuevo cabello. Bueno, espero que este video os haya gustado. No olvidéis en suscribiros, activar la campana de notificación para que siempre que os suba un video, seas uno de los primeros en enterarse. Bye!